Trabajadores de base pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas del carácter estatal de Oaxaca tomaron las oficinas del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, bloqueando los accesos del instituto. Los inconformes exigen la salida de Miguel Ángel Morales a Maya, director de la dependencia de gobierno, así como de su personal de gestores y aviadores, ya que aseguran existen actos de corrupción por parte de los directivos. Juan Ignacio Cruz Villavicencio, delegado sindical de la delegación 3E102 del Expeiseo, resaltó que como sindicato realizaron una primera manifestación el 13 de febrero, a fin de que se atendieran todas las demandas de los trabajadores institucionales, como el respeto y el orden institucional para otorgar el servicio de atención y calidad, asegurando que el trabajo que se venía realizando es inadecuado para la ciudadanía. Es importante decirle a todos los ciudadanos que nosotros hicimos una primera manifestación el día 13 de febrero, donde le hacíamos la invitación al director de Catastro, que se atendieran todas las necesidades dentro de las rutas institucionales. Número uno, se busca el respeto y el orden institucional para otorgar un servicio de atención y calidad. ¿Por qué se está otorgando, o sea, se hacía esa petición? Porque tenemos un desabasto y un rezago de tres meses en la tramitología. Si tú llegas como contribuyente en la cola de espera, nada más en el inicio del trámite, te estás tardando en promedio de una hora y media a dos horas para que puedas ser atendido. El trámite se te está otorgando después de un mes. Número uno, que nosotros como base trabajadora, en el orden y el respeto por la calidad que queremos otorgar a los ciudadanos, es la destitución del director de Catastro, por una simple y sencilla razón. Habíamos acordado que el 13 de febrero, si no se cumplían los objetivos, el señor director, con todo su personal, aviadores y gestores, se tenía que ir en el instituto, porque lo importante de esto es la institución como Catastro. Estamos dedicados a otorgar un servicio de calidad. Hay gente muy competente en eficiencia terminal de trabajo. ¿El llamado para qué? El llamado es para que intervenga el señor gobernador en la toma de decisiones ya en esta administración. No podemos seguir contaminando esto y que también a la base trabajadora se le dé el respeto y la personalidad que merece. Los trabajadores de base hicieron el llamado al gobierno del estado de Oaxaca para que intervengan en la problemática, asegurando que sus derechos como trabajadores no han sido respetados. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.